Nosotros no lo decimos desde la teoría, hay algunos que empiezan a teorizar. A mí me tocó ser alcalde del petal de Azucre durante casi 10 años. En esos 10 años nosotros bajamos a la mitad, como decía. Es decir, el día uno que llegamos al día último que nos fuimos, bajamos a la mitad. Eso no había pasado en casi ninguna parte de América Latina, solamente Medi en la época dura de los 80. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Tenemos la metodología del trabajo con la comunidad, pero también de fortalecer la policía. Y que la policía sea un apoyo a los vecinos, los vecinos son un apoyo a los policías y no enemigos de los vecinos, que es lo que normalmente pasa. Nosotros logramos implementar planes como puntos calientes, rutas seguras, el apoyo con los vigilantes de las comunidades, los vigilantes privados, trabajamos en trabajo en conjunto con la policía. Es decir, hicimos muchos problemas que permitieron que esa tasa de violencia bajara. Es lo mismo que aplicaremos. Que aplicaremos cuando tengamos condiciones, cuando tengamos unidad, para que el Estado Miranda déjese de que estamos viviendo en todo el país y demostremos que con acciones concretas se puede mejorar la calidad de vida, la seguridad y sobre todo la convivencia entre los vecinos.